Muchísimas gracias compañeros en la capital de la república, me acompaña Sandra Flores, ella es del Instituto de Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca, auditora social y también pertenece a la Defensoría de los Derechos Humanos. Sandra Flores, en torno a este tema del Hospital Regional Santa Teresa, ustedes como Idesmul han denunciado hace muchos años, muchos meses, de los desfalcos que han habido en este lugar, pero ustedes quieren aclarar que no se malinterprete esta información porque usted teme por su vida también, Sandra Flores. Exactamente, buenos días Lenín, querido auditorio de Hable Como Habla, agradezco mucho el espacio que me dan para hacer esta aclaración porque es muy delicada y peligrosa para mi vida, corre en riesgo mi vida, en ningún momento yo he puesto denuncias en el Ministerio Público. Sí, hace varios años nosotros demandamos a la exdirectora Dinora Mayes por abuso de autoridad, por violación a los deberes de los funcionarios, a ella le fue leído auto de formal procesamiento porque en realidad se comprobó las cosas malas que ella estaba haciendo en contra de los empleados y en contra del hospital. ¿Tiene miedo usted, Sandra Flores, de que la asesinen así como están las cosas en nuestro país? Sí, tengo miedo porque yo no he dicho eso y el heraldo sacó una nota hoy, cosas que yo no he dicho. Si sacó cosas anteriores, eso fue hace varios años que lo hicimos y ya no estamos siendo perjudicados ni perseguidos. Pero ustedes también están exigiendo que se aclare lo que ha ocurrido en el hospital. Que se aclare porque hubieron muertes por el desabastecimiento, hubieron víctimas, y más familias mías fueron víctimas por el desabastecimiento, no por la falta de atención. Y también quiero hacer un llamado al gobierno, verdad, que este hospital, que apoyen más, porque este hospital no es regional, se ha convertido en un hospital nacional, porque aquí vienen a recibir atenciones de todas partes de Honduras, de todos los departamentos. Y eso yo lo alabo al señor presidente de la República y a la primera dama, le agradezco todo lo bueno que está haciendo por esta administración. Bueno, muchísimas gracias. Sandra Flores, del Instituto para el Desarrollo Sostenible de la Mujer Lenca, también defensora de los derechos humanos y auditora social. Compañeros, con las imágenes de Samuel Palomo, vamos a retornar con ustedes a la capital de la República. ¡Gracias!